Este tema pues pasó a ser un tema que llegó a los juzgados y es el organismo judicial quien tendrá que tener la última palabra. ¿Desde su punto de vista deben ser votados o deben permanecer como alcalde municipal? No, eso yo siempre lo sostuve. Se está construyendo en la vía pública y eso no debe ser ni se debe de permitir en ningún momento. Entonces, esta área hay que limpiarla definitivamente.